La gobernadora Marina del Pilar invita a revalidar la tarjeta de circulación de manera digital en Baja California. La plataforma Ventanilla Única ofrece más de 60 trámites digitales para facilitar a las y los ciudadanos. Con la app Identidad Digital BC, se puede completar el proceso desde cualquier lugar con conexión a Internet. Tras ingresar la placa del vehículo, llena los datos y realiza el pago. Se recibe un folio por correo electrónico para obtener la tarjeta de circulación. Tanto la licencia como la tarjeta digital son válidas en Baja California, así como los estados de California y Arizona en Estados Unidos.